porque vamos a hablar de una tragedia que se reporta en un sector de la zona 7 de la capital guatemalteca. Yency López está en el lugar de los hechos y nos cuenta los detalles. Adelante, Yency. Buenas tardes, nos encontramos ubicados en la colonia Granizo 3, zona 7 capitalina. Acá una mujer fue atacada por dos perros de raza pitbull y murió en su propia vivienda. Me encuentro con Javier Soto, portavoz de Bomberos Municipales, quien nos ampliará acerca de esta emergencia. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, vamos a conocer que vecinos de la 32 avenida B y 50 calle de la colonia Granizo 3, esto ubicado en la zona 7 capitalina, alertan a Bomberos Municipales, indicando que en el interior de un domicilio una persona solicitaba apoyo. Fue lo que inmediato el Centro de Coordinación de Emergencias le da seguimiento a esta llamada, es enviando una unidad con técnicos en urgencias médicas. Al arribo de los socorristas locales en el interior de una vivienda a una persona que estaba siendo atacada por dos animales de la raza pitbull. Fue lo que inmediato con la ayuda de los vecinos se logra acceder a la vivienda y se logra ingresar a los dos caninos en el interior de un cuarto para que los técnicos en urgencias médicas pudieran evaluar los signos vitales de esta persona de género femenino, donde lamentablemente ya se encuentra fallecida con varias heridas en diferentes partes del cuerpo. En el lugar se quedan agentes de la Policía Nacional Civil y en resguardo de esta persona fallecida. Esta mujer era de 70 años, Javier, ¿y era una persona de la tercera edad? Sí, pues esta persona se identificaba como Marta Abigail Gamarro García, de 70 años de edad, donde la hija Evelyn Marcela nos indica que desconoce las causas por las cuales estos dos animales atacaron a su señora madre. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, preliminarmente se informa que vecinos escucharon los gritos desesperados de esta mujer. Llamaron a los cuerpos de socorro, quienes por varios minutos intentaron ingresar a la vivienda. Luego se acercan familiares para poder entrar a la casa, pero esta mujer ya había muerto debido a las heridas que ocasionaron estos dos perros de raza Pitbull, que en estos momentos se encuentran aislados en una habitación. En cámara, Fernando Hernández, con este reporte de regreso a Estudios Centrales. Vaya tragedia la que se reporta en ese sector de la zona 7 de la capital guatemalteca y un tema que provoca polémica definitivamente y divide las opiniones. Por un lado, las personas que siguen asegurando que se trata de razas peligrosas y que debían ser prohibidas, de hecho, por el gobierno. Por el otro, las personas que aseguran que no se trata de razas peligrosas, sino tiene que ver con la manera en que es criado el animal. Sin ser experto en el tema, me voy a animar a hacer este comentario con el solo hecho de ver estas imágenes. Lo que sí es verdad, independientemente de una o la otra que le acabo de mencionar, es que cuando se va a tener un perro, se tiene que tener el espacio suficiente para poder tener a un perro. Y si hablamos de un perro de raza Pitbull, estamos hablando de un perro grande. En este caso eran dos perros en ese espacio pequeño. Realmente esto es lo que lleva o puede provocar algo como esto. Hay que tener mucho cuidado, independientemente del ataque este o no. Si usted va a decidir tener una mascota, primero tiene que tener el espacio suficiente para tenerla y si no, busque la mascota adecuada para el espacio que usted tiene. La alimentación es vital, la recreación, el ejercicio para el animal para que no se estrese la manera de tratarlo. Si usted no tiene, no reúne todos los requisitos para tener una mascota, simplemente no la tenga.